Seguramente te estarás preguntado de cómo puedes hacer para que veas tus historias pasadas en la aplicación de Messenger O sea, historias que alguna vez has publicado pero quieres volver a verlas y por si acaso percatarte de a cuantas vistas ha llegado Pues déjame decirte que ha venido al video indicado Yo soy Chino7V7 y comencemos con el video Bueno Chintos, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro Messenger Y como ven no hay ninguna opción donde podremos ver nuestras historias hacia la vista Solo podemos ver las historias de nuestros compas Como por ejemplo la historia de este compa, la historia de la lucha compa y la otra compa Pero como ven no hay ninguna opción donde podamos ver nuestras historias Bueno déjame decirle que hay un truco muy sencillo, o sea solo es una función nomás Nos dirigimos ahí arriba donde estaba nuestro chat, o sea ahí arriba donde estaba nuestro nombre Y ahí ponemos historias, en las historias podemos también cambiar nuestra privacidad y todo eso Pero como les había dicho solo tenemos que machucar acá donde dice historias para ver las funciones que tienen las historias dentro de Messenger Como ven ahí podemos cambiar la privacidad que tenemos de las historias, podemos poner en público o privado Y aquí abajito está la opción donde podemos silenciar las historias a cierta persona Por ejemplo yo silencié este y no sé por qué la verdad Y si va más abajo pues ahí hay una opción dice ver archivo de historias Esta opción la tienen que activar en caso que la desactiven Pues todas las historias que publicarán de acá en un futuro pues ya no van a volver a verlas Porque no se guardan, así que le reconozco mucho de que aquí en esta opción para que pueda ver sus historias Una vez ya activada le dan ahí en esta opción Y como ven podemos ver las historias que he publicado alrededor de todo el mes y toda la semana Puedes ver que hay muchas historias, bueno ahorita seguramente salen pocas porque mi tema está algo lento Pero si es que cargo un poquito más pues van a ver las demás historias que también he publicado Como ven aquí tengo muchas historias, puedo ver a cuántas visitas ha llegado Esta por ejemplo del manga y de una amiga la verdad A ver mira vamos a esperar a que caiga un ratito Y como vieron hemos llegado a más de 150 si no me equivoco Como ven podemos ver todas nuestras historias y eso, nada más O sea, todas las historias, todas las historias que hemos guardado y también sale con fecha y todo la verdad No es nada difícil, no es nada del otro mundo la verdad No es de descargar nada, solo simplemente es una función más Que tiene que enseñar para poder ver las historias Ya bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado el video de esta semana Sin más, sin más que decir yo me despido Yo soy ChinoCitoVichita, espero haberte ayudado Si es así regálame un like y suscríbete Y nos vemos en la siguiente Así que yo me despido y adiós Chau